Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como loco y no te diste cuenta Cumbia Y esto es Los Piedes de la Crita Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, de oídas tus palabras Tu mano me vendía cuando me acariciaba Y que sirvió rogarte para que te quedaras Pero no puedo darte todo cuando no lo vales nada Me vas a extrañar cuando no te quiero y te vas a buscar Y vas a llorar junto a mi fama sin que te valorar Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a acordar de todas nuestras travesuras Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Y para siempre Te vas a acordarte Mejora Me vas a extrañar que junto a lo que quieras te vas a buscar Y vas a llorar viendo a mi jamás unirte valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar con un amor como el que no fue excepción mía Y nadie sabrá si todas las cosas que yo me nacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Para vos, mi amor Y nadie sabrá si todas las cosas que yo me nacía Y nadie sabrá si todas las cosas que yo me nacía Gracias.